Mi nombre es Arif, vengo de un pueblo llamado Cardedeu, cerca de Barcelona, y vine aquí a China a pintar un mural. Bueno, normalmente como va es, llego en el sitio, voy a ver la pared, entonces normalmente los colores que hay en los mismos, o sea, son básicamente los mismos. Alrededor de una pared no habrán tampoco muchos, no uso con los colores vivos, entonces es sencillo. He visto el muro como aquí, aquí he visto el muro durante ocho días, he estado mirando el mismo muro y he visto a la gente que pasa por esta calle. La idea del principio era que el hombre no llevaba camiseta y entonces yo empecé a pintar el muro y me hicieron ponerle una camiseta al dibujo porque se ve que no se podía pintar, según el gobierno chino, no se podía pintar personajes sin camiseta en la calle. Y sale una cara, pero no es nadie en concreto, nadie en especial, es una cara como muy vulgar, al menos en Europa. El círculo es básicamente como la evolución de la educación del niño, porque un poco la idea era dar importancia a la formación de una criatura, de un niño y un poco poner distintos pasos y arriba va la figura central, que es el hombre. No es tampoco la figura, es como el crecimiento y llega a la figura central. Entonces, el proceso ha sido un poco duro porque cada día han habido un poco de problemas. Problemas con el gobierno, problemas con la policía, problemas con el tiempo. Me quedé sin gasolina. Es algo que… Bueno, el arte en general es una forma de expresión la cual surge por una necesidad. Entonces yo, pues desde pequeño, pues me fijé con los grafitis que habían de camino al colegio. Y un poco eso fue lo que me… Desde el principio, ¿no? Me llamó la atención la gente esta que pintaba en la calle y que hacían… Tenían total libertad para pintar. O sea, era un tipo de evento más parecido a pintar con… Era todo pintar con spray, no eran paredes grandes. Normalmente, bueno, en los últimos años he priorizado pintar como más… Estilo un poco más clásico, más figurativo, más realista, no tan realista, pero un poco tirando a la esencia del muralismo. He pintado muchos. Muchos. Si quieres los contamos ahora. España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, México, Argentina, Madagascar, Estados Unidos, Puerto Rico… Probablemente más. Tienes que 64aji, España, Argentina, India, 여보 Gracias.